Yo quiero empezar pidiéndole a los que puedan se desbordó era el chapulín colorado allá el chapulín colorado y ahora ¿quién podrá defendernos? ¡Mira cómo hace el chapulín! ¡Nicolá! ¡Hasta el chapulín le entró! ¡La obsesión! Un saludo al chapulín colorado de Barquisimeto y ahora con bigote ¡Tiene el bigote de la patria! ¡Y ahí va el chapulín! Con sus dos antenitas de vinil ¡Mosca! ¡Mosca de las combinaciones! ¡Con una! ¡Revisa por aquí el imperialismo! ¡Y con otra! ¡Revisa la derecha corrupta! ¡Mosca chapulín! ¡Nos avisa cualquier cosa! Bueno compatriota Yo quiero en primer lugar ¡Mosca coins! ¡Mosca! ¡Mosca vive Luckily! ¡Mosca en� oder Teraz!